Le agradezco inmensamente que haya dispuesto de este día para compartir con nosotros estas palabras, esta entrevista. Le felicito por su gran capacidad de oratoria y la elocuencia que tiene, la coherencia y la mente nítida que tiene de recordar aquellos momentos ya que han pasado estos años y por lo bien que se ha sabido conservar durante estos años. Que Dios me la bendiga, muchas gracias, que Dios le dé mucha vida y salud. Enséñenmelo primero antes de ponerlo. Fue un gran honor, claro que sí.